Hola, soy Esther Sanz, autora del Bosque de los Corazones Dormidos, de la saga del Bosque, y quería desearos a todas las seguidoras de Juvenil y Romántica y a todas las lecturas en general unas felices navidades y un 2013 cargado de buenas lecturas, de momentos mágicos y de muchos sueños cumplidos. Un beso a todas y feliz navidad.